Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Cloning Clyde. Bien, este era el juego que teníais que adivinar en el último concurso del más rápido del oeste, donde el premio era Secret of Mana para Playstation 4. Este Cloning Clyde se caracteriza bastante por no tener apenas músicas, ¿vale? Tiene muy muy pocas músicas, ya estáis viendo que no está sonando nada de fondo. No es que yo le haya quitado el sonido ni nada, es que no está sonando nada, ¿vale? ¿Qué podemos decir de este Cloning Clyde? Es un juego que salió en el año 2006 en exclusiva para Xbox 360 y luego en el 2011 salió para PC también, pero esta es la versión de Xbox, ¿vale? Lo desarrolló Ninja Bee, una compañía que ha hecho diversos juegos, todos bastante chusteros, podríamos decir. Quizá este Cloning Clyde y Ancients of Uga sean los mejores juegos que han hecho, ¿no? Porque también hicieron a Kingdom for Keflings, World of Keflings, no sé si os sonarán esos juegos, Band of Bugs, no sé, muchos juegos así raros que no tuvieron tampoco mucha fama, ¿no? Pero bueno, vamos a jugar un rato a este Cloning Clyde, vamos a recordarlo, a ver cómo era, ¿no? Porque yo tengo hecho todos los logros del juego, los tengo hechos, ¿vale? Parece que está cargando, ¿no? O algo así. Sí, perfecto. Podríamos jugar también en multijugador, pantalla plan línea, pantalla dividida... Eran modos diferentes al modo de un jugador, ¿vale? Ya tengo todos los logros del juego, aunque no sé si lo tengo guardado en este disco duro, ¿eh? Bueno, vamos a empezarlo... El modo fácil es adecuado para niños, mascotas y principiantes. Vamos a ponerlo en normal. Ah, parece que sí que sí tengo grabado aquí en este disco duro algo, ¿no? Pero vamos a poner una nueva partida. Nah, me da igual exactamente. Eh, tío, ¿quieres ganarte 20 pavos? Madre mía, es chustero de cojones esto, ¿no? Por ahí cara de risa, ahí, el tío. Nuestra enorme instalación se ha diseñado para acoger grandes experimentos de clonación. Hemos conseguido clonar pollos, ovejas, monos, ¿eh? ¿Qué es clonar? Es un subnormal, es un gilipollas, ¿no? Es que tiene cara de tonto. Lo estáis viendo, realmente. Quédate quieto, esto realmente va a doler. Zap. Vaya. Se descontroló, apagado, apagado. Zap, 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 y se multiplica, ¿no? Colega, ¿dónde están mis 20 pavos? Ya lo estáis viendo, ¿no? Que el personaje, pues, es un poco limítrofe, ¿no? Está hecho acaso, hecho así, ¿no? Para que parezca... Así, ¿no? Seguridad, cerrado, acceso. Oh, oh. Yo me largo. Y empezamos a jugar directamente. Creo que no... Vale, es que tengo la puta mierda esta de... Habilidad final del juego, ¿vale? Eso se ha quedado guardado. Aunque haya empezado una partida nueva, tengo la transformación final. Que es una mezcla de todas las transformaciones del juego, ¿no? Bueno, yo lo que puse, pues, fue un cartel de estos. Había que adivinar, ¿no? Las carteles donde están las pistas. A ver, yo no es capaz... Con cariño, Clyde. Bueno, ahora mismo... ¡Ay, mamá! A ver, ¿qué había que hacer aquí? He conseguido librar varios de nosotros, pero necesito tu ayuda para escapar. Dejaré notas sobre cualquier cosa que descubro con afecto yo. ¿Ves esa máquina con todas las cámaras? Es tu enemigo. Destruye todas las que veas. Para ello, ponte delante y pulsa el botón X. Ah, vale, sí. Que suelen pollos mutantes, ¿no? Da igual, el pollo ahí. Me lo cargo todo. Vale, son los coleccionables del nivel, más que nada, ¿no? Podemos cargarnoslos también. En realidad, aquí estaríamos jugando con Clyde, ¿no? Con este engendro del mal que llevo ahora mismo, ¿no? Que es la transformación final que te dan por hacerte el juego al 100%, básicamente. Podemos bajar. Aquí hay pollitos. Pero es que da exactamente igual. Pegar patado a los pollos en la leche. No nos ayuda a salir de aquí, pero es divertido. Toma ahí, al pollo. Toma, patadón de karateka ahí. Para sueltarse de la escalera... Bueno, eso es una gilipollas, hombre. Eso cualquier juego. Aquí tenemos ADN, ¿no? ¿Ves esas cadenas de ADN que flotan? Están llenas de nutrición buena para Clyde. O eso creo. De todas maneras, si consigues las suficientes, conseguirás un movimiento salvaje del Caribe de Karate Ninja. Pruébalo, consíguelas y después pulsa el botón superior frontal derecho. Vale, movimiento salvaje del Caribe de Karate Ninja. ¡Joder! Es bestial el puto nombre, ¿eh? No me jodas. ¿Eh? Que corre como una puta bestia, Clyde. Sí, vale, que tengo el botón. ¡Oh! ¡Oh! El supercombo definitivo. Claro que esto estoy jugando ahora... Yo no tengo la habilidad, ¿no? Yo en las pistas puse que se transformaba, ¿no? Porque se puede transformar en animales, se puede transformar en pollo, se puede transformar en oveja, en diferentes animales, ¿no? Y también puse que iba vestido de verde. Se ha visto en la intro que iba vestido de verde. En realidad lleva una bata de estas de enfermo, ¿no? Si pusimos una bata de estas, podemos coger cosas. Después las podemos lanzar, vale. Pero yo creo que no nos... ¡Ah, mamá! Vale, 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 vale. Hay que tirar por ahí el pedrusco. ¡Venga! Se ha taponado. Mira, mira, mira como nada. Mira como nada, Clyde. El juego en realidad es bastante chusterillo, ¿eh? Con este personaje... Es que no sé qué coño, es una cabra mezclado con rana, con pollo, con oveja, con mapache, yo no sé. Están todas las transformaciones del juego aquí, ¿eh? Metidas. ¿Vale? ¿Vale? Es loquísima la transformación esta. La piedra. Vale, nos ponemos aquí. Y soltamos. Podemos darle a esto. Vale, subimos. Si da igual, si podemos volar. Está exactamente igual. Vida, vida. Corre, Clyde. Hostia, muñecacos aquí. Otros coleccionables del nivel, ¿no? Este nivel, ya estáis viendo que es una gilipollez. Luego hay puzzlecillos y tal. Por ahí creo que nos pasamos el nivel, ¿eh? Perfecto. Ya tenemos los cuatro robots esos de mierda o lo que sea. Vale, aquí creo que ya era lo de clonación. ¿Sabes cuál? Al recibir daño es tu salud. Ah, bueno, es una pollada. Vale, vamos a clonarnos. ¡Hala! Ahí está. Aquí estamos. Vale, pulsamos este botón. Este. Y ahora vamos al puto otro Clyde. ¿Veis el mapilla ahí abajo, no? Y controlamos al otro. Tiene la capacidad de clonarse. Luego es una locura esto. Eh... ¿Tendríamos que haber hecho otro? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, robot? ¿Taco? ¿Qué pasa? Ahora, reventado. Claro, ayudamos a Clyde a escapar a los clones, por lo menos. No hace falta que lo... Podemos crear otro. Y rescatarlo, básicamente. Porque pone que hay que rescatar a dos, ¿no? Pues ya está. Nos vamos con este y saltamos con el otro. Y el nivel no lo pasamos con este. Que ya no es ni el Clyde original ni nada. Es un clon. Esto va... Clones y más clones. Y aquí está. ¡Ale, hop! Y nos pasamos al primer nivel, ¿no? Estoy viendo todo lo que hay en realidad. Total es cuatro de 156. Y dos de 75 clones. Es bastante largo, podríamos decir, ¿no? Vale, está el mundillo donde podemos elegir los mundos. Bueno, los niveles. Prueba uno. Veo gente de piedra. Sin completar. Venga, vamos a entrar. Como podéis ver, es que no hay... Música ni nada, ¿eh? Mira, ahí está el... El tío... Entramos por aquí. Salimos por donde nos sale esto de las pelotas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Reventados todos. Vale, ahí no podemos ir. Eh, cuidado, cuidado. Pero como podemos volar... Claro, esto originalmente es con el Clyde normal, ¿vale? Que no tiene habilidades. Podemos transformarnos en bichos. Para poder acceder a diferentes zonas y tal. Pero es todo con el Clyde normal. No tiene ninguna habilidad de estas ahí, chetónicas. Vale, otro. Aquí hay vida. Que nos han quitado un poquitín. Aquí arriba podemos subir. Ahora, claro, esto está tiradísimo. Por lo que he dicho, ¿no? Porque ya me pasé el juego al 100% y nos dan esta puta transformación infinita. Que no me acordaba, ¿vale? No, no me acordaba de esta transformación del demonio. ¡Hostia, hostia! Vale, eso es para irnos. Ya está. Lo veis que ahí está el Clyde normal, ¿no? Pero cuando nos ponemos encima, se convierte en esta puta mierda. ¿Cuántos había que rescatar? ¿Lo pone aquí? No, no pone una puta mierda. Bueno, creo que ya, ¿no? Bueno, lo pasamos de todas formas. Y da igual. Ya habéis visto más o menos cómo es el juego, ¿no? Sí, lo tenemos todo. Cuatro y dos. Claro, como he dicho, con el Clyde transformado en bestia parda, pues nos pasamos los niveles como el putísimo agua, ¿no? Como con una facilidad pasmosa. Hasta en el modo difícil, seguramente. Pero bueno, creo que lo vamos a dejar aquí ya, ¿no? Ya habéis visto más o menos cómo es Cloning Clyde. No son mal juegos realmente, ¿no? Para ser de los primeros juegos que salieron en Xbox Live en 360, yo creo que es más que curioso, ¿no? No me acuerdo cuánto me costó. Creo que fueron cuando... 400 Microsoft Point. Cuando antes eran Microsoft Point, cuando se compraba, ¿no? Al cambio serían unos 5 eurillos o así. Es que no sé exactamente. 800 Microsoft Point creo que eran 10 euros o algo así. Y pues sí, más o menos, ¿no? Unos 5 eurillos o 4 euros o algo así costaría este juego. Y qué cojones. Para los ratos que me pasé con él, que me lo hice al 100% y todo, pues bien invertidos están, joder. Fue de los primeros juegos que tuve de Xbox Live también. Así que bueno, este es Cloning Clyde. Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!